hola y vamos a continuar con demos del steam fest y este honestamente es cuando hago algunas cosas como estas suelo tener una agenda oculta detrás esta era mi agenda oculta de hoy he hecho demos del steam fest solamente porque esto era parte de una de las demos del steam fest anton blast el otro juego a lo wariolan efectivamente este juego también lleva en desarrollo bastante tiempo y por lo visto sí que tiene fecha aparentemente sale en diciembre espero que no se retrase pero es el otro juego super inspirado en wariolan definitivamente estereotipos a bueno también puedes jugar como annie blas supongo que son hermanos o algo así lo jugaremos como anton blas es el el definitivamente uno de mis géneros favoritos son estereotipos europeos súper cabreaos reventando cosas y por lo visto este es irlandés cuando pepino es italiano y wario es no se sabe no sabe que tenía intro sino átomos no se sabe lo que fue pero no hay estrés en serio no hay no hay si en serio ni no hay tu no hay pero lo que Guay. Ojalá hubiera tenido algún tipo de subtítulo, pero Satan le ha preguntado al espejo mágico que quién es el tipo más rojo del planeta y no es él, es Anton. Por eso va a robarle lo que más quiere. Ah, ya sé, sí. Para que vaya a buscarle y le mate. Pero lo que más quiere es alcohol. Porque irlandés. Anya, you useless lump. Look what you did. Oh, yeah. Sorry about that. There we go. Ahora es cuando. Pero sí. Se supone que Wario es como alemán. Pero... ¿Qué demonios? He encontrado un secreto sin querer. No sé qué he hecho, pero vale. He jugado la parte del tutorial esta del principio para ver cómo se manejaba. Porque es... Vamos, a ver, el sistema es... Hárselo a Wario Dan. Atacar para también correr. Uff. Está un poquito alto. No entono. Curiosamente el vídeo estaba más bajo que luego el juego en sí mismo. Suele ser al revés. Que las intros y las animaciones estén más... Había que alcool el volumen a través de la intro. Que estén más altas y el juego más bajo. No, esté al revés. Volumen de irlandés cabreado. Vale, vamos para allá. Vamos a... Este es el típico nivel tutorial. Aquí tiene que haber algo secreto. Bueno. Vamos a dejar que nos tutorialicen. Espero que luego el juego lo traduzcan. Tal vez. Pero bueno, sí. La mecánica curiosa que tiene este tío es que saltando y cuadrado... Es... Que pegas una especie de doble salto. Pero si habéis jugado a Pissata Web... Porque honestamente Pissata Web la ha petado tanto. Que casi es más conocido ahora mismo que el juego del que viene. Vale. Cuidado con esto que te hace daño. Tengo tres toques de vida. Se ha visto arriba. Pero este me cura la vida. Maravilloso. No se maneja exactamente igual que el Pissata Web. Pero es parecido. O sea que más o menos la gente que sí que haya jugado al Pissata Web, que es bastante... Debería saber cómo va esto. Vale. Esto es la mecánica de volver. ¿Por qué? Literalmente una de las mejores cosas que tiene el Wario Land 4 era la mecánica de tener que recorrer el nivel luego hacia atrás. Este es el ascensor, aquí es donde tendremos que volver cuando terminemos el nivel. Pero en lugar de Pizza Time es la hora feliz. Porque irlandés, de nuevo. Y alcohol. Ups. Ah, vale, que eso era el checkpoint. Vale, hay que romperlo. No lo sabía. Y ahora se lo doy aquí hacia arriba. ¿Eso es Crash Bandicoot? ¿O qué es eso? Da igual. El graffiti ese. ¿Ese? Ah, una cosa mala es que cuando estás en caída libre, véase este escalón, y le doy al cuadrado, hago lo de rebotar. Eso a veces puede fastidiarme cuando vaya corriendo a mucha velocidad. Sí, el 2008 fue cuando salió Wario Land. Lo malo es una de las malas cosas que tiene Nintendo. Saca juegos que definitivamente revolucionan el género, porque Wario Land, el género de las plataformas, hizo cosas con ello que no se habían hecho realmente hasta entonces. Pero luego, eso es todo. Hace las cosas una vez o dos y ya está. Luego los abandona. Véase F0. Ok. Llegar aquí arriba... Mierda. No quiero romper eso. Horras. Vale, estos bolos tienen que ser el camión alternativo para volver. Pero llegar ahí arriba hubiera sido bueno. No sé cómo saltar en esas cajas sin romperlas. Nintendo tiene muchas IPs y luego lo malo es que las abandone y no vuelve a hacer nada con ellas hasta saber Dios cuándo. Es uno de los grandes problemas que... Y claro, si los fans hacen cosas con ellas, también pues luego les denuncia y eso. O sea que todo guay. Vale, ¿vosotros estáis... ¿Por qué hay algún camión alternativo o...? No. He sufrido daños porque sí. Ah... Para los bolos tengo que venir en modo bola. Tiene sentido. ¿Esto sí que será el camión alternativo? No lo sé. Vale, ya sé lo que es. Es explosivos. Anton lo que pasa es que no es como pepino, no es como Wario. No puedo mantener pulsado el botón de correr. Tengo que darle de vez en cuando para ir a mucha velocidad. Por eso no he entendido de verdad cómo se maneja lo de correr. Definitivamente hay que acostumbrarse a los movimientos. Tengo a pepino en mente. Y no es exactamente igual el manejo. ¿Por qué estoy aquí arriba y a dónde tengo que ir? ¿Esto era alternativo todo este tiempo? Vale. ¡Ah! Ok. Ya sé la forma de ir rápido. Tengo que volverle a dar al botón de... De pegar. Y de correr hacia adelante. Justo antes de golpear a un enemigo. Entonces voy más rápido. Ah, que quieres que lo haga aquí. Ah, me tiene que salir lo de salir corriendo bien. Vale, puedo entrar en la puerta. Literalmente he jugado nada. Un minuto o dos al tutorial para ver. ¡Ajá! El nivel es más abierto de lo que esperaba. No sé qué quieren que haga aquí. A lo mejor venid por el camino de arriba. En lugar de tirarme para abajo a lo tonto puede ser. Eh, ok. Hay caminos. Hay secretillos. El juego este la verdad es que los llevan desarrollando bastante tiempo. O sea, te puedes pensar... Eh, gracias a Dilo Gómez por la suscripción. El... Ya digo, las comparaciones con... Pizza Tower son inevitables. Porque Pizza Tower, ya digo... De los juegos indie así recientes... Está entre los más definitivamente influyentes. Pero el juego este lo estaban haciendo porque lo llevo siguiendo un tiempo también. Si no recuerdo mal, puede que me lo esté inventando antes de verdad de que hubiera salido el... Pizza Tower. O sea, lleva tiempo siendo desarrollado también. Lo que pasa es que han tardado mucho en sacarlo y están tardando mucho en sacarlo. Lo empezaron a desarrollar más o menos a la par. No estoy seguro muy bien las fechas. ¿Hay alguna forma de saltar en esas cajas sin romperlas? Que sigo sin saber cómo es. Me estoy dejando cosas sustrativas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y el juego este lo llevo esperando tiempo también a que salga. Y pensaba que iban a salir más a la par. Pero no, la verdad es que... Están tardando. Pero ya tiene fecha por fin. Vale, he perdido vida. ¿Tú qué eres y por qué me sigues? Tú eres la llave. Vale, entiendo. Tengo que agacharme y saltar. Entiendo. Pero bueno, la verdad es que la tengo ganas y a ver si sale la versión entera y seguramente la jugaré. ¿Por qué? ¿Por qué no? De nuevo. ¿Cómo podía...? Ah, coño. Se me olvidan las físicas de esto. Aunque no sé para qué quiero las fichas del casino. Pero para algo servirán. Es un coleccionable. Hay que cogerlo obligado. Sabía yo que me iba a dar. Podría haber cogido esa vida. ¿Ahora es cuando? No. ¡Ahora sí! Pero sí. La hora feliz también tiene su propia música como no podía ser de otra manera. Volver al principio del nivel. Tiene su propio camino, tiene su propia ruta. Y su propia música. Lo que me parece que aquí no hay que hacer es dar varias vueltas, pero bueno. Es mecánica Wario Land. Creo que puedo ir por aquí arriba. Ah, pues no. Vale, nada. Y me encanta... Ah, lo malo es que... ¿Cómo es posible que hayis Happy Hours? Escuche más o menos flojo. No. Me niego. Ah, porras. Esto lo soluciono yo en un momento, dejarme. Necesitamos más música más fuerte. Gracias. Ahora es cuando. Los efectos de sonido del menú son Antón gritando. Pero es que la música de Is Happy Hours también tiene una parte de Antón gritando. Así que mierda, no sé para qué la estaba yendo. Por aquí, venga. He dado la vuelta más tonta del mundo. Esto era optativo. ¿Quién necesita vida? No, EO. Gracias. Devolverme mi alcohol, mierda. Hay que pillarle el ritmo para mantener la velocidad. Definitivamente no es igual. Ahora he conseguido hacer lo de tirar para adelante. Es la primera misión. No creo que sea muy complicado volver. Hostia. El camino de abajo de los perdedores. No. Seguro que ir por arriba te da mejores beneficios. Dios, ahora lo creo que lo he puesto muy alto. Da igual. Disfrutar de la destrucción. ¡Eh! Ah, vale. Ya entiendo lo que son esas máquinas que antes no podemos coger. ¡Eh! Tengo que ir por los caminos de arriba. Obviamente son mejores. Ah, vale. Este es el tutorial del principio. Vale. Ah, no tengo que darle... En cuanto llega el ascensor no hace falta darle hacia arriba. Él solo entra. Esperaba a ver si en la izquierda había algo nuevo. Para superar el nivel. ¿Qué clase de ascensor es este? Creo. Antiguamente no es la primera demo que sale de este juego. Me parece que la demo anterior tenía este nivel. Creo que ahora hay otro más. Ahora, no sé si eso es todo. Hola, Brulo. No sé para qué estás aquí, pero... Hagamos el segundo nivel. ¿Puedo cambiar a la otra que no sé cómo se llama? Creo que no. Lástima. Deliciosas alcantarillas. Siempre mola. Lo único malo que no entiendo y espero que en el juego final lo cambien. Si os fijáis, el juego tiene como unos bordes negros alrededor. No puedo quitarlos. Ah. ¿Sabe sin nadar? Eso es nuevo. Creo que hay cuatro explosivos por nivel. Y cada uno corresponde con uno de los... De los palos de la baraja. Francesa puede ser. Por el tema de... No sé por qué. El juego de... Ouch. Definitivamente... Pegarle a los enemigos justo a tiempo, la velocidad que ganas... Es divertido. ¿Secretos? Ah, no. ¿Cómo? Los rompo, quiera que no. Hay que hacerlo al primer intento y les he cogido miedo a esas cajas. Se puede ir por ahí arriba. Con esas cajas. Que he roto. Creo que querían que hiciera lo de atacar hacia delante rápido. Pero no me sale bien hacerlo siempre. Para haber superado ese plataformeo por arriba. Me he perdido ahí un secretete. Bueno. Lo estaba viendo. Menos mal que hay vidas. No, 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 no. Eh, no, chuchuchuchuchu. Puedo atacar bajo el agua. Pero me temo que a esos enemigos no los puedo matar. Madre mía. Qué mal está la cosa. No. Ay. que no me estaba dando cuenta que era un contenedor, él no sabía lo que hacer. Ah mira, había cosas ahí arriba. Este juego, de nuevo, estética y diseño a lo Wario Land. Va a haber muchos secretos. Ahora he activado los diamantes, creo que era. A lo mejor quiere decir que puede que haya... Si siempre hay cuatro por nivel, a lo mejor algunos te abren también los optativos o cosas. Si voy alternando atacar con deslizar me parece que más o menos consigo mantener la velocidad. Tengo que encontrar alguna forma de mantener la velocidad, porque mantenerlo pulsado no funciona. Tienes un límite. Lo de ahí al fondo de la pantalla es a los Wario Land de la Virtual Boy también. Bueno, pero tampoco es el primer juego que hace una cosa así. Y esto tiene más sentido, vale. No sé llegar. Uh, un váter. No. ¿Por qué siempre estos caminos optativos? Eh, eh, lo hice por una vez en mi vida. No hemos terminado. No lo celebres. Ya, ya sabía yo que me iba a cagar. No está todo perdido, está todo perdido. Nada, no llegó. ¡Ah! A un nivel que digo, mira, voy a poder hacer la cosa optativa. De saltar encima de las cajas. No. Ahora lo han complicado, porque a estas alturas ya deberías saber hacerlo. Divertido. No sé lo que eres. Pero creo que es una especie de torpedo tiburón. Por lo tanto, me parece correcto. Absolutamente. Anton también tiene mascotas a lo Donkey Kong. Pensaba que esto sería optativo. Esto es el camino de vuelta. Me encanta que todos estos juegos... Bueno, todos estos juegos. Todos estos juegos que han bebido del Wario Land. Vea ese Pisa Tower y este. Tienen... Unas animaciones que están súper logras. Súper conseguidas. Es el árbol. El árbol. Todas las pantallas tienen su propio nombre. La anterior era el último superviviente y era un árbol. Esto es la guerra de... ¿Cómo se llama? Storage Wars. Un programa de estos, vamos, de subastas, de... de coger... Depósitos de estos abandonados. Tengo que aprender a hacer eso. Eh... Qué más da. Pero... Pienso que cuando empiezan a hacer la iluminación... Blanquitas. Que ya han hecho el ataque. Y no han hecho el ataque aún. No. Esa puerta no. Esa puerta no. No. Espérate un momento. Hay un combo de turbos. Creo que puedo aumentar mi potencia. No lo había descubierto hasta ahora. Si hago muchas veces el turbo seguido... Por dos, por tres. De hecho, la barra de abajo de hacer los turbos... Se parece muchísimo... A la barra de hacer los turbos del Crash Team Racing. No puedo mantener el pulsar botón de correr. Pero si lo hago muchas veces, a lo mejor puedo ir más rápido, de verdad. Oh, eso va a ser complicado de hacer. Ahí va a estar... La complicación del movimiento. Pero seguramente tenga algún beneficio... Extra. En plan invencibilidad o entrar por alguna zona optativa. Poner... Tener mucho turbo. Ok. Esto tiene a... Tiene su complicación. No puedo ir por abajo. Me ha... Oh. Eh, optativo. La madre que os he hecho. ¿Qué es el corazón? Ah, esto es vida. Ok. Se puede anticipar lo que va a salir en la ruleta esa. No es aleatorio. No, o sea, tenía que ir... Ah, aquí. Y la música también. Tanto Pizza Tower como este tienen música que mola mucho. Vale, me preguntaba qué era eso. Eso es malo. Porras, no. Por qué he pensado que... Hacer el ataque en el aire iba a ser bueno para algo. Al menos mal... Ah, este punto de guardado no es ideal. Creo que tengo que volver a hacer las puertas. Eh. Cuidadín. No. Te lo decepías malo. Vale. ¿Cuántos turbos habrá que hacer? No voy a no romper las cajas Por favor, hacia la izquierda, hombre, hacia la izquierda Lo único que no me gusta es estas cosas del sistema de movimiento Cuando estoy cayendo de la escalera y le doy a atacar, hago un rebote Cuando caigo de un escalón y le doy a atacar, hago un rebote A veces no quiero hacer eso y me fastidia un poco Un segundo ¿Me he perdido un camino alternativo? ¿Me he perdido un camino alternativo? Ah, nada, nada, nada Ahora, de todas formas, me voy a coger a la otra He olvidado el nombre del personaje Pero solamente es un momento Vuelvo a estar aquí con uno de vida ¿Por qué tanto odio? Ah, menos mal Annie, es que creo que no se llama realmente Anton Blast Creo que se llama Dynamite Anton Y la otra será Dynamite Annie Sea como fuere Creo que era Annie, sí, puede ser Eh, tiburón, ¿puedes subir estas cosas? Sí que puedes Buen trabajo Buena mascota Ah, tengo que atacar Para que muerda Sin querer que he cogido un spray Distintos colores Seguro que estos son personalizaciones Mira, ahora soy Steam Bot Willy Y definitivamente Ese es el color Por lo que estoy inspirado esto Pues nada, modo retro Los niveles son larguitos, eh Un poquito de vida estaría bien Vale, no Digo, a lo mejor quieren que haga la bola No quieren que haga la bola Quiero esto Algo me dice Que en cuanto termine esta escalera Ah, pues no Iba a ser la hora feliz Tú eres diferente De lo que sería la llave Del otro nivel ¿Qué eres tú? Porque creo que estas son las cosas Que me han robado de la casa Posiblemente Pero no estoy seguro de que eres Vale, esto es la hora feliz Ah, ok Es una especie Pero es que no es un Es que creo que no es un desatazo ¿Es un desatascador? Pues me han robado más cosas Que no solamente alcohol Pensaba que sería algo Relacionado con el alcohol De nuevo Uno de vida Como me gusta Eso es la voz de Anton Gritando Porque si Hostia Aparentemente el fuego no me mata Ahí Así me mata Por lo menos volvemos aquí Tengo que hacer deslizar mi saltar No es Super Natural Me pregunto si no habrá otra forma De conseguir distancia Si lo haces bien La verdad es que es satisfactorio Pero tengo que hacer el enlace del enemigo Eso es lo que tengo que hacer Porras Porras Ah Tiburón Vamos para allá Vámonos juntos a la eternidad Ah, y tenía que subir por aquí Ah, que sí Tengo que atacar Porras El segundo intento Porfa Ahora es cuando Hay que darle a atacar Para romper eso No cojas el misil Por arriba Definitivamente hay un camino alternativo Pero Un momento Creo que si me deslizo Y ataco con un ataque diferente Nah Es igual Ups Ah Dame dineros Sin duda Tiburón Otra vez tú Eres mi mejor amigo Tú eres el único que me comprendes Vámonos por ahí Eh, no, pero A ver, espera Espera, espera Anda, salta Ahora sí No me espero tener que darle al botón de atacar Bonito Ah Eso es todo Eso es todo Vale Pues eso A ver cuando sale el juego completo Y se supone que es en diciembre Así que Muy seguramente Hay dos cosas optativas Que me he perdido Una de ellas Vi dónde estaba Y creo que sé cómo llegar Pero no lo pude hacer La primera vez La otra no tengo ni idea de qué es Pero vale Me parece que la demo Esto es lo único que tiene Ah, mira El color se me queda Aquí había otro color Que es color sepia Definitivamente en el primer nivel Lo que desbloqueamos es un Una especie de botella Con la cara de Anton Creo Esto es para cambiar de personaje Esto es para cambiar el color Ok En principio parece que se maneja igual Ah, vamos a hacer otra vez El primer nivel Nada, un cacho Pero creo que no se diferencia Ni en nada Ah, modo combo Esto es un poco lo intentar hacer El rango P No, gracias En Pisa Tower Si, los controles son los mismos Ojalá tuvieran alguna diferencia A lo mejor la tiene No lo sé Pero por ahora parece que no Las animaciones son diferentes Pero vamos Que hacen lo mismo De todas formas es normal Que no tengan mucha diferencia Porque si no tendrían que hacer Los niveles que puedan Completarse con dos estilos De juego distintos Y eso no es fácil Solamente cambia las animaciones Pero vamos Que es Allá arriba hay algo Ah, ya es tarde Creo que lo Creo que estaba Algo secreto Allá arriba En vez de martillo Llevo una maza De pinchos Pero vamos Creo que son hermanos No me entera muy bien Del lore Pero este nivel No deberíamos tardar mucho En completarlo Ahora que ya sé como es Vamos Aunque tampoco es que sea corto No era por aquí Tengo que hacer el ataque bueno No, no me sale No voy a ir por el camino optativo Esta vez No es necesario Solo quiero llegar A ver la canción De Happy Hour Otra vez La verdad Por si acaso cambiara Con el personaje Pero no creo que cambie Pero y si si Nunca conseguiré hacer Un desafío De esos de salto Ahora solo nos hace falta Una colaboración De este juego Con Pepino Y ya lo tendríamos Todo Seguro que saldrán mods Para ambos juegos Más tarde O más temprano En el que puedas utilizar Al otro en el juego Del uno Y al uno en el juego Del otro O sea Eso lo tengo más claro Que el agua Ya digo Estos juegos Estuvieron desarrollando Bastante a la par O sea Y el estilo de juego Ya digo Es Wario Land Es normal Que haya un poco El grito cambia De Happy Hour Pero la canción Parece que no A ver si hay versión Annie Dios No me acuerdo De tu nombre nunca Ojalá No me acuerdo ¿Sabes qué me haría falta? Un botón que solamente fuera para atacar en el suelo, para que no me ocurra que a veces quiero atacar y haya un desnivel y haga la talla que no quiero hacer, a ver si ahora puedo ir por el camino de arriba, me gusta ir por el camino de arriba, joder, no puedo, esa es la respuesta, no puedo ir por el camino de arriba Esto hace que me convirtiera en bola, esto hace que me convierta en bola Ignora los obstáculos, que es lo peor que puede pasar Uh, como voy por ahí Ah, me cago en Como quieren que pueda hacer una bola Como puedo traer una bola hasta ahí, para romper estos bolos No entiendo ¿Cómo puedo venir rodando? ¿Desde la pantalla anterior? Uff, no lo sé, misterio, pero bueno La pregunta es si suena de mal porque uno es rojo y la otra es verde Esa es la auténtica pregunta Aunque el pelo es rojo Bueno, sí, ya, lo dejo, pero vamos, que definitivamente estoy esperando a ver si sale Con Anton conseguí la televisión y esta vez no la he conseguido, no sé ni lo que hago a veces Ah, porque no fui por el camino optativo de... vale Quería superar esto rápido Bueno, dos niveles ahí en la demo Para abrir boca Es una cáscara de plátano El objeto optativo, bueno Cortamos aquí Nos vemos mañana, mañana si continuamos con persona y esas cosas Por ahora, por hoy lo vamos a dejar ya ¿Vale? Hay muchas más demos en el Steam Fest Pero estas son las que me han parecido más... No sé Primero el Anton Blast Y segundo cosas que parecían más entretenidas Pero sobre todo Anton Blast Así que eso Cuando salga Anton Blast seguramente volveré a jugarlo Eso es todo Nos vemos entonces Adiós ¡Vale! 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 Gracias.